Armar un plato saludable parece como algo titánico. Que uno dice, no, eso es imposible. Lo vemos como si fuera algo absolutamente difícil, complicado, costoso. No es ni difícil, ni complicado, ni costoso. Tenemos que entender cómo equilibrarlo. Porque además pensamos que una cosa que tenemos que llenarnos de harinas porque eso me da energía y por el otro lado tengo que tomar jugo y por el otro lado tengo que comer pollo o el otro lado tengo que comer granos y a la larga uno dice, ¿eso cómo viene siendo? Y lo que quiero que tengas en mente es que armar un plato saludable es equilibrar muy bien dentro de mis necesidades cuánto voy a tener de grasas saludables, cuánto voy a tener de proteína y cuánto voy a tener de carbohidratos y qué tipos de carbohidratos me voy a comer para poder tener un buen control metabólico pero además para cumplir con los nutrientes que yo requiero. Lo primero que yo tengo que hacer es entender mi cantidad de proteína que la cantidad de proteína para cada persona es diferente dependiendo en el peso, en la talla, en su nivel metabólico pero digamos que uno debe comerse más o menos entre 1 a 1.5 gramos de proteína por kilo de su peso saludable. Entonces yo puedo decir, bueno, si yo peso 80 kilos y estoy en un peso saludable pues me voy a comer entre 80 y 120 gramos de proteína en todo el día. 120 gramos de proteína lo mejor sería comerme 40, 40 y 40. Entonces al almuerzo si me voy a comer 40 gramos de proteína pues eso sería un pedazo de pollo de más o menos unos 160 gramos ya cocidos o de carne o de pescado. Y si uno dice, ¿y si yo voy a comer leguminosas? Mira, las leguminosas tienen muy poca proteína pero tienen algo de proteína y tienen muchos carbohidratos 100 gramos de leguminosas ya cocidas tienen por ahí 8 gramos de proteína entonces eso hay que complementarlo con otras fuentes. Mi recomendación para alguien que no quiera buscar una alimentación vegetal que no sea vegano, que no sea vegetariano es que incluya leguminosas y adicionalmente incluya algo de carnes animales y que esa leguminosa más bien la mire como un pedacito de la proteína pero que hace parte también de los carbohidratos motivo por el cual lo que va a consumir después de carbohidratos sea menor. Ya te lo voy a explicar mejor. Número 2, voy a prepararme un gran plato de vegetales. ¿Por qué un gran plato de vegetales? Y es porque los vegetales, su mayor composición son carbohidratos pero su mayor composición no es carbohidratos que tienen glucosa sino lo que tienen es fibras y las fibras son muy importantes para mi control metabólico para la salud del corazón, para la salud de endocrina o sea para mis hormonas son muy importantes para todos los microorganismos intestinales que tenemos son supremamente importantes. Entonces consumir una gran cantidad de vegetales va a tener muchísimos beneficios además de que están llenos de vitaminas, de minerales y lo que se llaman los fitonutrientes que son nutrientes específicos que solamente tienen el reino vegetal. Tenemos, no sé, la quercetina, el resveratrol, el licopeno que son moléculas muy muy bonitas y muy importantes que cumplen múltiples funciones biológicas en el cuerpo. Y uno dice, bueno, ¿y dónde me deja doctor? ¿La papa o la yuca o ese? Ok, la papa, la yuca, los cereales, todo lo que te estás comiendo es los fríjoles, las lentejas que te estabas comiendo que creías que eran una proteína porque es de los granos los que más tienen proteína pero lo que más tienen no es proteína lo que más tienen es carbohidrato de los cuales hay unos que son almidones y otros son fibras. Pero cuando consumes papa, yuca, arroz, plátano esto principalmente lo que son es glucosa pegadita en cadenas que es lo que se llaman almidones que cuando entra al tubo digestivo hay unas enzimas que lo rompen y esto termina liberándose como glucosa que es glucosa que va a ir a darte energía pero ojo, el exceso de esto va a decir yo ya cogí lo que necesitaba como energía y todo lo que me sobra, ¿qué va a hacer? Lo voy a volver grasa. Entonces para tener un plato saludable es muy sencillo la mitad de tu plato lo vas a llenar de vegetales a esos vegetales les puedes poner un poquito de aguacate para que tengas tus grasas saludables grasas saludables que también pueden venir o le puedes poner también aceite de oliva pueden venir de la carne animal que te estás comiendo vas a comerte tu proteína no porque es que la palma de la mano porque yo puedo ser de mano grande o de mano chiquita no, lo que tú necesitas por tu peso no quiere decir que andes pesando la comida de pronto la puedes pesar una vez y el resto ya y esa papa, arroz, yuca procura que no sea más de un cuarto del plato que tú dices, uy pero va a quedar con hambre el hambre es un mecanismo hormonal que se va obteniendo a la medida en que vas mejorando absolutamente tu metabolismo y las hormonas de las que depende y también a veces le digo a mis pacientes si tú quieres perder peso si tienes hipertensión si tienes algún problema metabólico triglicéridos altos, hígado graso, lo que sea ese cuartico de arroz, papa, yuca pues no te lo comas todos los días entonces te comes un gran plato de vegetales con tu proteína y con las grasas saludables el aguacatico o el aceite de oliva o te comes un gran plato de vegetales con la proteína y arroz o papa o yuca o, sí, no, no, y que no supere más de un cuartico del plato unos días sí, unos días no unos días sí, unos días no y eso también te va dando un mejor control metabólico uno dice, si yo quiero comer fruta ¿la fruta dónde está? pues mi recomendación es si vas a comer fruta no comas ni arroz, ni papa, ni yuca y por el contrario al final de tu comida no va a tener ningún problema mientras la conserves en su forma natural y no la vuelvas un jugo